A ver, Speaker Woman, por favor, danos lo mismo de siempre. Dos odas para aquí mi amigo Aldi y para mí, por favor. Exacto. Ok, ok, aquí tienen. Bueno, para ti. Y otra para ti, perdón, es que estoy muy fuerte. ¿Por qué se lo tiraste? ¡Qué grosera! Muchas gracias, Speaker Woman. Otra y otra, de cortesía. Ay, gracias, gracias, Speaker Woman. Bueno, Speaker Woman, ahí puedes ya... Ya puedes botar toda la basura, por favor, porque ya consumimos. No te preocupes, Speaker Woman, yo la voto, por ti, no te preocupes. Bueno, esta es la nave, la vuelta, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué ya te vas? ¿Por qué? Ven aquí, esperante. ¡Eja la tela! ¡Pickerman! Es una... Es una viva. No, 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 está ocupada, demora. Nos tenía que atender ¿Sabes qué? Aparte de eso, ¿sabes de qué es momento? Es momento De comerse otra soda No, es momento de un reto ¡Reto de like! ¡Sí! ¿Cuántos likes para este video? ¡Mil! Mil likes chicos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy va a ser jefe Si te dejan jefe, en los comentarios les daré Un corazoncito ¡Claro! ¡Claro! Uy, me dio tos Habla por favor tú Bueno, 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 bueno Perdón, perdón, es que estaba Estaba tomándome mi café Ahora sí, digo mi soda No puede ser, Mora ¿Sabías que el día de ayer me llegó Una notificación muy importante de los teemanes? ¿Ah sí? ¿Qué notificación? Me dijeron que tenía que ir A la base El día de mañana que tenía que ir Porque me iban a hacer unas mejoras Así me lo dijeron Pero no sé qué mejoras De qué tipo me iban a hacer ¿Base? ¿Cómo que base? ¿Tienen una base ya? ¡Eso no lo sabía! Sí, la base de los teemanes La base de los teemanes ¡Eso no sabía! ¿Cómo se es posible? ¡No! No sabía de esa base ¿Cómo no sabías de esa base? No puede ser No, no sabía de esa base Pero ¿sabes qué? Si sabía que tenía que contar Era que Tengo un nuevo empleo ¡Hala! ¡Un nuevo empleo! ¡Ajá! Me han dado un nuevo empleo Pero me han dicho que no puedo decir En dónde es el nuevo empleo Pero bueno ¡Ah! Ok Espero que no sea De esa base que dije No sé de qué estás hablando No sé de qué base Me estás tratando de decir Yo estoy hablando Yo estoy hablando De una base subterránea No sé si la ubicas No, no sé Pero bueno Yo ahorita como te digo Voy a estar en trabajo Y así Para ganar un poco más de dinero Y mientras que derrotamos Es que después Conseguimos un poco más de dinero ¿No? Porque ya sabes Acá por ejemplo No sabemos dónde está la policía La estación de policía Y todo eso que O doctores No sé No tenemos dónde trabajar Mientras tanto Entonces Postulé Vi un cartelito por ahí Y postulé Y me aceptaron Pero me dijeron Que no diga nada Hasta el momento En donde pues Esté yendo a trabajar Y que por cierto Estoy llegando tarde Ya Alde No puede ser No puede ser Pues corre 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 Adiós Alde Dios Adiós Adiós Ay chicos No sé qué base Estaba diciendo Alde Supongo que Una subterránea ¿No? Eso quiere decir Que hay una base secreta De los Timmy Man Subterránea Chicos Hay que averiguar Dónde queda Para ir a saludarlos Debe ser muy genial Esa base Pero bueno Vamos a ver Me han dicho Que estaba Cerca al bar Unas dos Tres Cuadras A ver Una Dos Tres Y ¡Ey! No pero si esto está Pero si esto está increíble Miren Esta Base De Timmy Man Ay chicos Aquí voy a trabajar Yo ¡Timmy Man! ¡Eh! ¡Eh! Pero qué pasa Mora Bienvenida ¡Hola Timmy Man! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tío ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien Vengo a mi primer día de trabajo Claro Así es Y esto va a ser Y bueno Como puedes ver Estoy yo acá El gran Tintan Timmy Man Aquí afuera Porque yo voy a ser tu jefe ¡Ah! ¿Tú vas a ser mi jefe? Así es Yo voy a ser tu jefe Y la verdad es que a mí me gustan hacer las cosas bien ¿Ok? Sin errores Todo perfecto Y mucha puntualidad Que veo que cumples con la de la puntualidad Muy bien Exactamente Estoy preparada Para ser la mejor trabajadora de aquí De la base de los Timmy Man Muy bien Ahora acompáñame Vuela conmigo por favor Vuela conmigo Pero dejo la botita aquí Que increíble Ah Eres muy mala Ahora sí Muy mala No 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 Lo que pasa es que vi como lo has cerrado Y no puedes cerrarlo otra vez Porque si lo haces Se acaba aquí mismo el empleo ¿Ok? ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué andas tan malhumorado? ¡Ah! ¡Te vi mal! Aquí tengo que actuar con todos los demás Porque si no actúo así No hay respeto Pero bueno Déjame te presento la base de los Timmy Man Como puedes ver Acá hay varios Timmy Man Cumpliendo sus labores De defensa Y así otras cosas Por acá de este lado Están los Big Timmy Man Que estos son más grandes que los otros Ok O que son un poquito más grandes De así Y bueno pues aquí están barricadas Cosas de defensa Energía Etcétera Pero tú dónde vas a trabajar Tú vas a trabajar aquí dentro Aquí dentro Nos encontramos con la parte de los científicos Así es Los científicos Timmy Man Oye esto no se está hablando Encima de una silla ¿No? Un poco incómodo Ah sí, 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 pero es que así son Súper raros Está bueno Pero bueno Tú vas a trabajar justamente aquí atrás A ver dónde Aquí atrás Aquí Sí, tu sillita roja y todo eso Porque yo he visto que tú sabes moverle muy bien a eso de las computadoras Que yo no sé La verdad bastante bien Pero tú vas a dedicarte a monitorear Ok A monitorear cualquier peligro Nos lo vas a hacer saber Y este Pues nada Vamos a mandar unidades O ya en todo caso Pudir yo también Oh, qué genial Sí, yo sé mucho manejar computadoras Porque mira Y estas computadoras están como muy Muy eficientes Tienen mucha tecnología Ey, espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que está pasando algo Parece que justamente Está viendo A una Una cuadra y media de aquí No puede ser No puede ser No puede ser Voy a ir No puede ser ¡Corre! Voy, voy, voy Ay chicos Justo mi primer día de trabajo Ya está pasando cosas Ay, no puede ser No puede ser Viste cámara Digo, te ves científico Viste, te ves científico Ustedes también Vieron, si te ves científico Es increíble este lugar Para Para de broma Está enorme Y pueden haber muchos experimentos acá Y tienen la base de datos De todo Ay, eso está increíble Pero Chicos Y si TV Man tiene problemas Y si debemos ir a A ayudar Creo que deberíamos ir a ayudarlos ¿Verdad? ¿Verdad? TV TV científicos Sí, sí, sí Yo creo que deberíamos ir a ayudarlos Aunque no sé si Porque no sé si Se vaya a enojar O no se vaya a enojar Pero no, no, no No creo que se vaya a enojar Chicos Porque tenemos Tenemos que ayudar siempre A la gente Así sea Cualquier situación ¡Ah, Miren! ¡Ya están peleando! ¡Ah, Miren! ¡Oh, tú vas a perder a Cabos! ¡Ese le quiere muy! ¡Estoy cansado de ustedes! ¡Vas a perder a Cabos! ¡Ese le quiere! ¡Vamos a ayudar a Tim Man! ¡Tim Man! ¡Vine a ayudarse! ¡Vine a ayudarse! ¡No! ¡Siempre traciendo a su lugar! ¡No! ¡Estoy cansado! ¡Ey! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué le tiraste! ¡Qué le tiraste! ¡Es que me voy! ¡Ahí me voy! ¿Qué pasó? ¿Qué te tiró? ¿Estás bien? ¿Te golpeó feo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? No sé qué rayos me hizo Por favor ¡Vamos a la base! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, sí! ¡Corre, corre! ¡Sí, vamos a la base! ¡Sí, vamos a la base! ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡Voy a ir caminando! ¡No puedo volar! ¡Corre, corre, corre! ¡Y ya está! ¡Sí, sí! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr tampoco! ¡No puedo correr! ¡No puedes! ¡No te preocupes! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Sí puedes! ¡Esos pequeños saltos! ¡Ahí está! ¡Ay, ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Te voy a abrir la puerta! ¡Quédate! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor, por favor! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la base! ¡Vamos a la base! ¡Vente! ¡Vente para acá! ¡Vente para aquí! ¡Adentro! ¡Para que los TV científicos te vean! ¡Vente ahí! ¡Ay, sí, sí, sí! Pero, ¿sabes qué? Creo que no es necesario que me vean. ¿Por qué no es necesario que te vean? ¿Qué pasó? Porque ya es suficiente con tener un ángel frente a mis ojos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? ¿Dónde está el ángel? ¡Eh! ¡Es un ángel TV! Exactamente. Y está frente a mí. En este momento. ¡No! ¡Eso es un TV científico! Está frente a mí. ¡Eh! Yo... Yo no soy... ¡Eh! ¿Qué? ¿De qué estás hablando, TV Man? Nunca me había fijado muy bien en ti, TV Mora. La verdad, nunca me había fijado en ti. Y veo que eres tan bonita. Pero, Titan TV Man, ¿estás bien? Esto no debería estar pasando. ¡No puede ser! ¡Algo te habrá tirado el esquiviribus! Yo lo único que sé es que... Tengo una gran estrella aquí enfrente de mí. ¿Una gran...? ¿Cómo que una gran estrella? ¿Cómo? ¿Soy famosa? ¡Ta, ta, 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 ta! ¿O qué? ¿Cómo que una gran estrella? ¿Qué te refieres con una gran estrella? ¿Qué te está pasando, TV Man? Esto no puede ser normal. Mira, una flor por otra flor. ¿Qué? No. No, chicos. No puede ser. ¡Algo le ha tirado el esquiviribus! ¡A TV Man! ¿Eso quiere decir que mi jefe está enamorado de mí en Minecraft? A ver, cálmate, 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 que todo es cuestión de hacer de aquí, de que te salen los TV científicos para que no te pase nada. Pero no te vayas a ir a mi lado, ven, ven, no te vayas a ir a mi lado. No, TV científicos, sálvenlo porque le han tirado algo, es que lo ha dicho que se enamore de mí. ¡Gracias! ¡Sí!